bueno bueno chicos que tal nuevamente con ustedes estamos nosotros aquí nuevamente con ustedes vaya que está muy muy espectacular lo que estamos teniendo ahorita y es esta situación que tenemos aquí mi brother la verdad es que yo pensaba mi bro que pues se iban a demorar mucho ok pero ya estamos viendo por aquí los planes que vamos a tener a futuro con el cara a cara con los desarrolladores ok así que fíjense chicos rey eso tiene nos ha dejado pues este estos mensajes para informarnos un poquito más de cómo vamos avanzando que fíjense que por aquí dice recientemente hemos recibido muchas preguntas sobre si añadiremos o no nuevos niveles así que queríamos aprovechar este momento para compartir nuestros futuros planes de desarrollo que esperamos que esto responda a la mayoría de vuestras preguntas pero como siempre no dudéis en dejar un comentario en la comunidad si tenéis cualquier otra duda o inquietud tus comentarios son muy importantes para nosotros dice por aquí por supuesto ok entonces pregunta 1 habrá nuevos niveles VIP si habrá mira estamos viendo de que no está diciendo habrá un nivel más de VIP no está dice no está diciendo eso dice habrán nuevos niveles o sea Raizo quien no está estudiando porque ellos mismos hacen las preguntas estará estudiando hacer más niveles después del big 19 guau no no eso está espectacular mi brother ok si habrá lo primero que dice ok de una vez nos hemos dado cuenta de que cada vez más gobernadores han alcanzado el límite actual de nivel VIP de 18 por eso estamos añadiendo un nuevo nivel de 19 así como un nivel ese VIP aún más avanzado a mira están añadiendo otra cuestión con el VIP aparte tenemos previsto lanzar estas funciones a finales de octubre guau 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 ya se viene ahorita para el mes que viene mi brother el nuevo VIP guau 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 no yo me emociono mucho porque yo tengo un milloncito mi brother bueno ustedes saben que yo pues he ido mucho mucho por aquí almacenando los VIP y si nos damos más o menos un conteo tengo más o menos un poquito menos de un millón de puntos VIP para subir al VIP 19 yo sé que va a ser casi imposible llegar al VIP 19 de una vez ok pero les tengo que decir algo los puntos VIP se acumulan en esta línea ok eso ha pasado a lo largo del tiempo cada vez que viene un VIP nuevo pues este cuando llega el VIP en el momento que llega el VIP se añaden todos los 200 puntos que hemos estado por aquí este perdiendo que hay durante todos los días se acuerdan todos los días reclamamos este cofre este cofre unos 200 puntos pero esos 200 puntos de manera secreta de manera o sea nadie lo puede ver está en este punto mi brother o sea está en este punto en el cual tenemos una opción muy importante que es que los puntos VIP se guardan en este momento sin que lo sepamos que están ahí guardaditos en secreto modo tranquilo y prácticamente chicos lo que tenemos es que en el día en que va a salir el siguiente VIP ahí se va a añadir todos esos 200 diarios que se han añadido desde que hemos puesto el VIP 18 cuánto tiempo tenemos nosotros que no hemos recogido esos 200 puntos VIP desde la creación de el canal de el primer vídeo que hemos hecho desde la creación del canal fue el VIP 18 ok entonces ya prácticamente vamos para dos años ok ya vamos para dos años en diciembre me parece que vamos para dos años de canal y prácticamente que son a ver el año tiene 365 son exactamente más o menos como unos 720 días o 720 por 200 ok que si nosotros nos ponemos aquí un poquito más a ver 720 días por 200 serán un total de 144 mil puntos más que se van a añadir aquí en el momento en que suba al VIP 19 ok si es que raise o kingdom no lo cambia porque en el pasado se ha dado esta situación y aparte de esos 144 mil tenemos aquí más o menos como unos 9 bueno tengo que sacar la cuenta de cuántos puntos VIP tengo aquí se lo va a sacar en el disco ustedes saben que saben que sacamos una captura de pantalla y ahí nos suma todo lo que tenemos ya lo vamos a hacer pero esto me importa muchísimo 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 lo que tenemos aquí ahora yo estaba subiendo muchísimo los equipamientos ok prácticamente que todas las gemas la estaba dedicando yo para los equipamientos aquí con todo entonces hay algo muy interesante que tenemos nosotros por aquí y es que también ahora pero vamos a tener que gastar vamos a tener que dividirnos y equipamiento ok prácticamente que todas las gemas que hemos estado haciendo todo va para uno para otro sigamos qué ventaja tienen los nuevos niveles de los potenciadores exclusivos que tenemos planeados para el big 19 son velocidad de entrenamiento de unidades más 5% y ataque de tropas más 5% o sea que si dice que tenemos potenciadores exclusivos o sea va a ser igual como lo tenemos aquí que vamos a tener esas bonificaciones exclusivas porque vaya a nosotros no dice bonificaciones pero debería ser o sea nos dicen potenciadores pero deberían ser bonificación aunque deben ser y lo mismo no bonificaciones exclusivas 5 de entrenamiento de unidades y ataque de tropas más 5% ese entrenamiento más 5 me gusta ok no es que sea la gran cosa pero me gusta mucho ok porque ya vamos a tener un poco más de entrenamiento todos los días cada vez que vayamos a poner esto y ataque de tropas más 5% dice por aquí ese ataque más 5% a todas las marchas a cinco seis siete marchas está también demasiado p porque deja un poco más de ataque bro ok y si le sumamos más ataque a esas batallas largas que siempre tenemos vaya que eso también va a beneficiar a los pay to win también ok eso hay que tenerlo muy en cuenta el sb ip tendrá aún más que ofrecer tras alcanzar el sb ip o sea vamos a tener que gastar muchísimo pero muchísimo yo le pongo 2 millones 2 millones de gemas para poder llegar a ese bit 19 ok o 2 millones de puntos de bit ok que es lo mismo que si fueran gemas entonces dice por aquí tendrá aún más que ofrecer tras alcanzar el sb desbloquearás el evento de la rueda suprema y una tienda sb exclusiva puedes gastar puntos vip para hacer girar la ruleta suprema y ganar joyas supremas wow las joyas supremas se pueden usar en la tienda sb para comprar artículos cosméticos exclusivos como efectos de ciudad uff efectos de teletransporte efectos de ciudad bro wow efectos de marcha efectos de marchas uff y mucho más tanto el 19 como el sb incluirán nuevas recompensas diarias y nuevos lotes para más información consulta las reglas del juego cuando se publique la función wow chicos hay que ir con todo con ese viva su sb hermano porque esto se va a poner bueno el excedente de puntos vip que ganaste después de alcanzar el nivel 18 ha sido registrado por el juego ok como qué pasará con el exceso de puntos vick que ganes con los inicios de sesión diarios y los artículos después de llegar a 18 el excedente de puntos vick que ganaste es esto lo que estaba hablando de no después de alcanzar 18 ha sido registrado a mira aquí está y lo está diciendo de una vez ok ha sido registrado todo algún tiempo después del lanzamiento de los nuevos niveles de estos puntos sobrantes te serán reembolsados por correo en forma de objetos puntos vips o si tienes algún comentario sobre nuestros planes o cual o sobre cualquier otra cosa no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de nuestras plataformas oficiales de nuestra comunidad o del servicio de atención al cliente seguiremos recogiendo la opinión de nuestro gobernador y ajustaremos nuestros planes en consecuencia una vez más gracias por apoyar a raíz o kingdom esperamos que disfrute el juego espectacular mi brother vip vip por fin si no hemos perdido el tiempo mi brother va es que hay muchas personas bro que pues nos han dicho bro ya no sigas mejorando el vip porque estás perdiendo el tiempo mi bro trata de no hacerlo de este modo trata de no gastar más porque pierdes el tiempo ya que raíz o kingdom no va a mejorar más vip no vamos a tener más posibilidades con el vip así que prácticamente nos están diciendo efraín ya no avances por favor ok y yo como que vale está bien me dedico solamente equipamiento ok pero lo hemos hecho bien porque en ese tiempo nos hemos dedicado a los equipamientos por lo menos de una marcha principal ahora tenemos que hacer puros materiales para terminar de hacer todas esas mejoras de comandante no yo estoy muy emocionado bro estoy muy emocionado porque yo decía pero ya hemos tenido mucho tiempo con esos puntos vip ahí tengo muchísimo ok a ver más o menos 106 por 5000 ya sacando de una vez que tengo la calculadora aquí nada más sumando estos no 106 por 5000 puntos vip serían un total de medio millón que no es muchísimo tampoco ok a ver medio millón si le sumamos estos 80 serían 610 mil si le sumamos estos serían 650 mil si le sumamos todo lo demás serían como 700 mil o sea que nos faltaría mucho más para subir ese vip ok entonces prácticamente que raíz o kingdom en estos momentos nos estaría limitando un poquito con cuestiones de equipamiento hemos aprovechado todo lo que hemos podido con cuestión con la cuestión de los equipamientos en todos estos años que no ha salido mejoras para el vip así que yo creo que hasta aquí nos ha llegado la mejora de los equipamientos ahora las mejoras van a ser para el vip terminamos ese vip 19 y nos vamos nuevamente con el equipamiento vamos a tratar mi bro vamos a tratar yo sé que me falta como un millón de puntos vip más ok así que vamos a tratar vamos a tratar pues de hacerlo vamos a tratar de que el objetivo se vaya a cumplir ok gemas a full y prácticamente que irnos para arriba con todo para que estemos con ese vip en algún momento vip 19 logrado ok que es muy complicado muy difícil lo sabemos pero yo creo que este año no lo tenemos este vip 19 este año no lo tenemos ya este vip 19 va para el siguiente año por lo menos con nosotros ahora los equipamientos no van a dejar de mejorar por supuesto yo voy a tratar de mantener una avanzada total con respecto de los equipamientos ok sobre todo con una sola marcha full pero la verdad es que esto por un tiempo nos va a inhabilitar un poquito de hacer como de forma rápida las mejoras que teníamos esto nos va a llevar a este punto tan importante que es el vip ok nuevamente nos esforzamos a buscar ese vip y nos olvidamos de esto ok muchas gracias por todo chicos qué tal yo estoy muy emocionado por esto y es qué bueno que hayan decidido ponerle algunos potenciadores como ese entrenamiento de 5% y ese ataque también de 5% ok nos vemos chicos cuídense chau chau